La hija pequeña de Felipe y Leticia, al igual que otros royals europeos, ha retomado sus estudios tras las vacaciones. Después de un verano en el que hemos podido ver a la infanta disfrutar de sus vacaciones con su familia en Mallorca, así como animando al equipo olímpico español en París, Sofía retoma sus estudios en Gales. La joven empezó el día 3 su último año escolar en el UWC Atlantic College, donde se encuentra muy integrada después de haber estudiado allí el primer curso de bachillerato internacional, Sofía, que llegó a este prestigioso colegio el pasado 23 de agosto, encara esta nueva etapa con la vista puesta en su futuro académico. Por ello, al igual que sus compañeros, deberá realizar diferentes tareas y actividades con el fin de obtener la mejor preparación de cara a su ingreso en la universidad. Antes de dar comienzo a sus clases, la hija menor de Felipe y Leticia se reunió con el equipo académico, que la ha guiado sobre el programa que mejor se adecuaría a sus aptitudes. Este es un paso que deben realizar todos los alumnos del último año antes comenzar el curso. Además, la infanta también ha tenido que escoger las actividades extracurriculares que llevará a cabo. Y es que, según indica el colegio en su página web, los alumnos del último curso participan en una variedad de actividades diseñadas para complementar su educación académica y fomentar su crecimiento personal, habilidades sociales y responsabilidad cívica, preparándolos para enfrentar los desafíos globales con empatía, conocimiento. Entre las posibles opciones se encuentran talleres de cerámica, arte, clases de música, de vela y hasta la posibilidad de ser responsable del cuidado de los dos burritos del colegio, Ava y Hugo, que ya tienen nueve años. Eso sí, además de la actividad de su elección, los alumnos deben participar en proyectos de servicio comunitario que aborden necesidades locales o globales con el fin de fomentar su conciencia social y capacidad de liderazgo.